No quiero oír tus razones, tus explicaciones, dándome consuelo No quiero oír mi fracaso y mi alma en pedazos, romperse en el suelo No quiero las llaves de casa, los platos, las tazas, ni hablar de dinero No quiero, me vea un día, los años viví otro, yo lo doy por bueno Te reclamo, me devuelvan las cartas de amor del marano Que vivimos con tanta pasión y gozamos, mis caricias, mis besos, tu adiós Te reclamo Te reclamo La inocencia que en esos momentos perdimos Las promesas y los juramentos que hicimos Mis caricias, mis besos, tu adiós Te reclamo No quiero que hables conmigo, quedarte como amigo, guardarte respeto No quiero, de nuevo me digas que haga mi vida y empiece de cero No quiero hablar de los libros, los cuadros, los discos, ni liberar porteros No quiero, me vea un día, los años viví otro, yo lo doy por bueno Te reclamo Te reclamo Te reclamo Me devuelvan las cartas de amor del verano Que vivimos con tanta pasión y gozamos, mis caricias, mis besos, tu adiós Te reclamo Te reclamo La inocencia que en esos momentos perdimos Las promesas y los juramentos que hicimos Mis caricias, mis besos, tu adiós Te reclamo Devuelvanme la vida Te reclamo Mi vida Todo, todo Devuelvanme la vida Tú te la llevaste cuando un día te fuiste Devuelvanme la vida Te reclamo Todo, 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 todo Devuelvanme la vida Pues ya es hora de decirte adiós Devuelvanme la vida Te reclamo Te reclamo Me devuelvan las cartas de amor Que vivimos con tanta pasión y gozamos, mis caricias, mis besos, tu adiós Te reclamo Te reclamo Te reclamo La inocencia que en esos momentos perdimos La promesa y los juramentos que hicimos Y caricias, mis besos, tu adiós Te reclamo Te reclamo Te reclamo Gracias.